Hola, soy Jorge Hernández. La EFE es muda. La EFE es muda. La EFE es muda. La EFE es muda. Querido Jorge, qué gusto saludarnos. Empiezas diciendo, intento escribir con estas líneas, juntar palabras. Explícame para ti qué significa la palabra palabra y en plural palabras. Bueno, ya pensándolo bien, creo que es el invento más maravilloso de la humanidad. El alfabeto y luego las letras que durante muchas generaciones hemos heredado para juntar y nombrar las cosas, las personas, los sentimientos, los lugares. Y esta novela es un homenaje a cuando mi madre tuvo una trombosis cerebral y perdió la memoria. Entonces, verla a ella, cómo fue recuperando palabra por palabra su pretérito, me marcó a mí porque además es una novela que habla de dos idiomas, el inglés y el español. Una palabra clave empieza en la primera página. La mancha se llama mantua. Es el bosque a donde se mudaron mis padres. Bueno, mi papá encontró una casa. Cuando vivíamos en Georgetown, nos tocó la revolución racial. La Guardia Nacional tomó las calles. Washington se incendió. Los habitantes de esa ciudad pensamos que no se iba a repetir. Y apenas el año pasado volvió a haber tropas en el Capitolio. Mis padres, mi papá fue el que encontró esa casa en el bosque precisamente para que mi mamá no tuviera que estar expuesta a ver el humo, los gritos y el vandalismo que se desató. Y pensó que era una utopía muy favorable para su recuperación. Este bosque que se llama mantua, que también muchos amigos de mi infancia le llamaban meanchua, como si tuviera acento. Y ahí sigue el bosque. El bosque está intacto. Es decir, mi infancia está intacta ahí. ¿Y la mancha es por la reacción social? Sí, pero también porque estoy convencido de lo que dijo un gran escritor, de que la mancha es el territorio del idioma. Y en ese sentido, también la mancha tipográfica. Yo empecé a escribir en libretitas que me regalaron en la infancia y en donde fui apuntando las palabras en español que luego había que decirle a mi mamá. Yo no hablaba español y como ella preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Yo les decía la palabra en inglés, pero también la novela empieza desde la primera línea advirtiéndole al lector que, por ejemplo, algo que yo me sé de memoria en español, en inglés se dice que me lo sé de corazón. Y eso desde niño a mí me gustó que tuvieran distintos símbolos, las palabras, los conceptos. Eras lector y leías El Quijote de Cervantes alternándolo con la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. Sí, yo creo que por eso Mrs. Grafsky desde niño me dijo, tú vas a terminar siendo escritor y deberías ser historiador. Porque la labor que estábamos haciendo con mi mamá era una labor de memoria, de historia. En su caso era su historia. Y mis parientes de Guanajuato, la familia, llevaron un Bernal Díaz y llevaron un Quijote, primero para leerle a ella en voz alta. Y luego hubo un maravilloso cambio cuando mi mamá ya empezó a leer, cuando mi mamá ya reconocía las letras y las palabras. Y luego hubo una especie como de graduación cuando me dejaron a leer, porque yo participaba en las sesiones. Lo único malo es que cuando ya me fui a vivir a México en una clase de historia, mencioné que Hernán Cortés había llegado a una colina en donde estaban unos molinos de viento en Cholula y que los confundió con gigantes. Y la maestra me dijo, creo que estás un poco esquizofrénico, estás mal de la cabeza, porque confundía yo las dos lecturas. Pero ya a estas alturas ya distingo muy bien qué es el Quijote y qué es Hernán. Por culpa de Fuentes leo el Quijote cada año, ya llevo 37 años que lo hago, porque lo hacía él. Me gustaba hacerlo en Semana Santa. Yo también durante el mes de abril. Yo me tardo todo el mes y ya lo leí en voz alta de nuevo, pero con mi hijo. Entonces como que repetí el ejercicio que hice con mi mamá. Y eso fue porque se les ocurrió que eso iba a ayudar a mi mamá a que fluyera mejor el habla, a que se soltara y tuviera más palabras. Y finalmente sí lo logró. ¿Por qué tu bosque en el título lo llamas bosque flotante? Bueno, es muy buena pregunta para variar, porque la novela se iba a llamar Bosque es memoria. Mi mamá cuando empezó a recuperar su memoria empezó a hacer asociaciones. Amarillo era jirafa. Café era mi abuelo Pedro. El número 99 era su papá, Rafael. Así hacía juegos para recordar, pero alguien sugirió que no era buen título para la novela, ni en inglés ni en español, porque la novela la escribí en inglés. Y se me ocurrió lo del bosque flotante porque mi mamá cuando perdió su memoria es como si se hubiera perdido en un bosque. Pero ya bien visto es que el bosque es la metáfora perfecta de la memoria. Y yo creo que todos llevamos un bosque flotante encima de nuestras cabezas. Los paisajes en donde hemos vivido, eso se quedó en un bosque que lo llevo conmigo. Hace seis meses apenas nevó aquí en Madrid, una cosa rara, una tormenta terrorífica, pero haz de cuenta que yo resucité mi infancia. Me salí a las calles a aventarle bolas de nieve a los madrileños y llegué a noquear a más de uno. ¿Y a la distancia de qué color ves la nieve? ¿A la distancia de tu infancia? Hay un capítulo que le dediqué porque me encargaron un ensayo en la primaria. Mi adorada maestra, Mrs. Elaine Grafsky, que fue la que me regaló mi primera libreta y me exhortó a que hiciera dibujos. Y fue como una segunda madre para mí. Y yo elegí escribir sobre la nieve. Por supuesto que la que nos llama la atención es la nieve blanca, la que es impoluta, diáfana, es una maravilla. Y mi mamá, en alguna de las cosas que llegó a decir, perdida en la amnesia, era que la nieve te permite ver quién se acerca a la casa. Porque va dejando huellas, como una partitura. Pero ese capítulo también tiene que ver con la nieve negra, porque hubo una Navidad que se incendió el árbol de Navidad. Y mi papá, heroicamente, quiso salvar la casa y agarró el pino quemándose la cara y los brazos y lo echó a la nieve para que se apagara. Y la nieve quedó negra. Y eso me marcó. Entonces, a la distancia, a veces veo la nieve blanca, pero también a veces la veo negra. Te quería preguntar sobre tu mamá, tu madre, ¿cuándo más vio con la mente? ¿Cuándo pudo ver con la mente? Cuando terminé la primaria, le dije a mi papá que me quería ir a Guanajuato, porque sí me avergonzaba mucho de no saber nada de historia de México y de que yo quería perfeccionar el español. Y ese detonante creo que ayudó a que mi mamá de pronto, en un desayuno fue cuando dijo, ya me acuerdo, así lo dijo. Pero la escena culminante es que cuando fueron unos familiares que iban, te digo, muy seguido, hubo un día en que le estaban enseñando fotografías y el jueguito que se hacía era, mira, May, aquí está Pedro, aquí está Lola, aquí está Rafael. Y estamos en un día de campo en Xochimilco, mira, y atrás está la trajinera. Y hubo un día que viendo la foto, no solamente reconoció a los que estaban en la fotografía, sino que dijo en voz alta, y esa foto la tomó Everardo. Entonces me fui corriendo a casa de Mrs. Grafsky y Mrs. Grafsky me dijo, ya está recordando, porque ya está acordándose de lo que no está en la foto, es decir, del que la tomó. Y es un hermoso momento muy emotivo, que ya a partir de ahí como que le dieron agallas para volver a despertar en México y hasta la fecha sigue trabajando. Mi madre trabaja en un laboratorio de medicina homeopática que fundó mi abuelo y ella se encarga de los números. Eso fue una epifanía y que le haya dado tan joven la trombosis, porque se le dio a los 33, 34, y que 10 años, 11 años después, abrió una nueva página en su biografía. Salió del bosque. María de Lourdes, pero se le llama May, dices, por un error de costura. Sí, de niña le regalaron un vestido a una tía de Guanajuato, y al bordarle las iniciales, pues la L quedó como una Y, y sobre todo en México le decimos May, pero toda la gente que la conoce en Estados Unidos es May, como el mes, como el mes, y como cuando decimos May I, es decir, puedo, mi mamá pudo, y afortunadamente la novela la llegó a leer, se la están leyendo también, se la releen mucho, y tiene 92 años y estoy muy contento de que llegué a hacerle ese homenaje. Le debo la novela a mi papá, porque él está presente en esta novela, pero merece una novela aparte. ¿Qué buenas memorias tienes de tus padres? Es una fortuna, mi padre sobre todo que vino al mundo para hacerlo reír, y lo logró. Y cuando murió en mis brazos, murió sonriendo. Hasta el último momento estuvo haciendo bromas. Fue amigo de Fuentes, y por eso en la novela también menciono un día en que me llevó a conocerlo, y es un día, es una epifanía en mi vida. ¿Qué edad tenías, 11? 10, fue en el 72, fuimos a la Biblioteca del Congreso, y yo equivocadamente pensé que la Biblioteca del Congreso era de Carlos Fuentes. Entonces, cuando regresé al colegio, en la primaria, llegué muy horondo a presumir que la biblioteca más grande del mundo era propiedad de un mexicano, y provoqué un silencio entre todos mis compañeros gringos, y la maestra me dijo, ¿de qué hablas? Y ya que le expliqué la ubicación, me dijo, no, Jorge, esa es la Biblioteca del Congreso, y la fundó Thomas Jefferson. Y dije, ah, pues es que ahí trabaja un mexicano, ahí está trabajando un libro. Mi papá me llevó por el tema de los acentos, quería demostrarme cómo Fuentes podía hablar inglés sin acento mexicano y español sin acento gringo, y de paso también descubrimos que hablaba francés como si hubiera nacido en París, y que era un actor, era un personaje magnético, que a mí me marcó, porque yo sabía de él desde antes de conocerlo, cada vez que íbamos a la Embajada de México, que al día de hoy es el Instituto Cultural, y que en el mural de las escaleras está retratado Carlos, pero de niño. Con un sombrerito. Con un sombrerito, y mi papá o el embajador en turno decía, este es el gran escritor mexicano Carlos Fuentes, y yo decía, ¿cómo puede ser escritor tan leído un niño con sombrerito, sentado en una barda? Y luego ya después me cayó el 20 de que era el carismático señor de suéter de cuello de tortuga, era guapísimo, que tuvo la gentileza de dedicarme unos minutos, y que a la larga se volvió un amigo muy querido, y además que me presentó contigo, entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Los boleros de Agustín Lara, tu madre los escuchaba? Sí, mucho, sobre todo porque los discos eran el tesoro de mi padre. En XCW, él llegó a trabajar con el maestro Agustín, y de hecho hay una anécdota muy célebre, porque cuando a mi papá le decían gargantilla, Emilio Azcárraga, el viejo, el abuelo del actual, el que se llamaba Vidaurreta, le pidió a mi papá que sustituyera a Agustín en la hora azul, porque Agustín Lara llegaba tarde, y entonces la primera canción la cantó mi papá con la voz de Agustín Lara, y al piano estaba Alvarito, imitando la manera de tocar de Agustín, entonces, cuando se enteró Agustín Lara estaba furioso contra mi papá, pero luego entendió que mi papá lo salvó, porque en realidad, si faltaba un programa, tenía problemas con los patrocinadores, y entonces se hicieron muy amigos, y para mi papá era el máximo compositor en la historia de la humanidad, así, y cada vez que venía a Madrid iba a dejarle flores ahí en lavapiés, porque ahí sigue el maestro Lara, y muchos madrileños no saben que el Chotis de Madrid lo escribió él, es una canción de un mexicano, entonces, yo desde mi infancia, le ponía mucho los discos a mi mamá, que eran propiedad de mi papá. Ya has estado mencionando a Mrs. Grafsky, porque fue muy importante en tu infancia, a ella le dabas las quejas escolares, y ella es la que te regaló sus libretas, y ella era la que fue la primera, me parece que ella te la entregó, ¿verdad? Sí, hacia el mismo tiempo, el papá de Bill, que era periodista del Washington Post, nos regaló unas libretas tipo reportero, que son las que se abren hacia arriba, y las traes en la bolsa siempre, y por eso hasta la fecha cargo mis libretas. Mrs. Grafsky al principio no fue más que una vecina, que la veíamos ahí en el bosque, pero un día se fue caminando a la primaria con nosotros, y ahí fue donde me enteré que era maestra, y al siguiente año escolar me tocó de maestra. También fue muy buena para echarme de cabeza con mi papá, porque ella descubrió que yo estaba haciendo un espectáculo circense con mi mamá, en donde empecé a cobrar 25 centavos, y llegué a cobrar un dólar, porque a mi mamá se le desató la capacidad matemática, mi mamá es muy buena hasta la fecha para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y cuando descubrí que se memorizaban los números telefónicos de mis amigos, no los nombres, sino los números, entonces yo empecé a hacer un show con una sábana, y presentaba yo a la gran May, y se enteró Mrs. Grafsky y me dijo, no, eso no se debe de hacer, está mal, yo decía, pero me estoy haciendo millonario, y me dijo no, y me llevó con mi papá y me echó de cabeza. Entonces también me regañaba. Hizo muy bien. Hizo muy bien. Fíjate qué bonito que la vida me concedió, que cuando iba a salir mi primer libro, en el Fondo de Cultura Económica, hice un viaje a Washington con las capillas, como se hacían antiguamente los libros, no el libro, pero llevé las capillas, porque ella estaba enferma de cáncer, y entonces antes de fallecer, se llegó a enterar de que sí, me convertí en lo que me dijo, en escritor y en historiador. Las estaciones anuales eran tan marcadas en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se viven allí. ¿Las extrañaste alguna vez? Las sigo extrañando muchísimo, y a mí se me afigura que voy a terminar viviendo en algún lugar en donde estén más marcadas las estaciones, porque cuando de pronto termina el verano y entran los ocres, los anaranjados, las hojas rojas, todos esos tonos del otoño, a mí me cambia el ánimo, me dan ganas hasta de bailar. La UNESCO me lo prohíbe, porque soy muy grotesco al bailar, pero luego cuando llega la nieve, no, pues es como si tuvieras una hoja limpia para volver a escribir la primera página de un nuevo día. La primavera no es mi favorita, porque ya en cuanto empieza el calor, yo tengo problemas. Ahorita, por ejemplo, sigo padeciendo mucho el calor de Madrid. Está muy acentuado el cambio climático en las temperaturas. A mí lo que me urge es que vuelva a nevar. Mencionas algo que cuando yo vivía en Estados Unidos, que vivimos 12 años, cada vez en el verano, cuando recortaban el pasto, para mí era un martirio, porque la alergia me trabajaba muy fuerte. Pero tú lo mencionas por el olor. Yo no podía ni olerlo. ¿Cómo era? Es vegetación viva pura. Es inhalar el verde sin que sea marihuana. Es además un ingreso, porque de niños nos pagaban un dinero los vecinos para ir a podar los pastos, para podar el césped, como dicen aquí en España. Y luego en el invierno era palear nieve. Entre medias había que palear hojas. Se hacían cerros de hojas, que a mí me encantaba mucho destrozarlos. Es decir, correr, brincar. Y como yo era un niño un poco obeso, en esa época yo no era metrosexual como soy ahora. Me encantaba volar y caer en los bonches de hojas y que volaran. Y por supuesto, si te cachan, te obligan a recogerlas de nuevo, porque luego se queman. Las hojas secas se queman. Pero el olor del verano era hierba, hierba pura. Yo creo que es lo que ha de sentir el gaucho en la pampa cuando está con el mate, que es como inhalar la vegetación como una especie de adrenalina. Y por supuesto, también estaba ligado con lo de los helados, que es una parte importante de la novela. Y que la portada muestra el carrito de los helados. Es muy importante para mi generación. Con Mr. Good Humor. Sí, el hombre del buen humor. Pensé que la novela podría llamarse así, pero es una marca registrada. The Good Humor Man, que es el hombre del buen humor, es el que lleva los helados y golosinas a los niños en los suburbios. Porque en los suburbios no tienes la facilidad que tiene el niño urbano de que puede ir caminando a una tiendita y ahí compra sus chicles y sus paletas. En el suburbio depende de que alguien llegue al bosque y traiga todas esas calorías que tanto ayudan al alma en los grandes golpes del azúcar. Con la distancia y el tiempo, no te has olvidado del bosque, ¿verdad? No, ni de la Ciudad Blanca, que le llamábamos así de niños y le seguiré llamando así. Washington, D.C. es una ciudad blanca poblada en su mayoría por negros, con grandes espacios verdes que no tiene Manhattan y con monumentos que parecen griegos y con un río que también marcó mucho de mi infancia porque los paseos eran precisamente a la casa de George Washington que está ahí, en el río Potomac. No me olvido de eso. Cada vez que puedo regreso. No he ido desde que entró Trump, pero ahora, ya que se fue ese loco, a lo mejor ya puedo volver a mi infancia. Además del color verde de los inmensos árboles de ese bosque, lo llamas cortina verde y telón de árboles como persianas. Sí, porque fíjate que en la espesura del bosque nos perdíamos y así conocí de memoria el bosque. Pero cuando salíamos a los claros era donde comíamos, jugábamos, dialogábamos, hacíamos fogatas, porque no se hacían fogatas en la espesura del bosque. Y ahí incluso cambia la luz todos se vuelven más oscuro. Algo que puedo insinuar para los que no han leído la novela es que hubo un muchacho mucho mayor que Bill y que yo que nos quiso perder un día en el bosque. Pero como conocíamos de memoria el bosque, sabíamos que nos quería hacer daño. Y entonces, la parte oscura de los bosques se volvió como la parte prohibida, como la amnesia de mi mamá, donde ella de pronto no tenía palabras para poder decir lo que quería decir. Afortunadamente, recuperó su memoria, pero recuperó el español. Mi mamá hablaba cuatro idiomas antes de la trombosis y tocaba el piano, leía partituras, pero eso ya no lo recuperó. Pues qué hermoso homenaje le haces. Biográfico, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muy poca ficción. Es una novela que venía yo arrastrando desde hace muchos años. Yo llegué a platicarla con Fuentes y con Monsiváis también, por cierto. Pero cuando yo les conté, yo no tenía claro el final. Yo no sabía en qué podía terminar la novela. Y fue afortunado que yo me reencontré con el mejor amigo de mi infancia, con Bill, que ahora habla español y alburea en español. Y ahora habla el idioma que yo intentaba aprender de niño. Es muy curioso eso, que la vida me concedió. Entonces yo asumí que había que hacer una autobiografía más o menos novelada, pero hay muy poca ficción en esto. Felicidades por tu bosque flotante, Jorge. Muchísimas gracias, Silvia. Te quiero mucho. Igualmente. Con Jorge Fabricio Hernández por primera vez nos hablamos a través de Zoom, Silvia Lemus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!